¿Qué te importa quién la mata? Si no tenías ni puta idea de quién era. Ni tú ni su padre. Y no te íbamos a seguir, Tana. O te íbamos a seguir, Tana, porque la gente la miraba diferente. Solo dime quién la ha matado. La habéis matado a vosotros.